Gracias por ver el video. ¿Están dispuestos a amarse y a respetarse en su matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a seguir preparando a sus hijos en el amor de Dios y en el amor de la iglesia? O sea, que quieren establecer esta alianza santa entre ustedes, les pido que uno de sus manos y que expresen este conocimiento del arte de Dios y de su iglesia. Gracias. 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 Entonces, esposos, les damos un aplauso fuerte. gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 Hemos reído Hemos llorado Hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas Gracias por estar aquí Eres especial Yo solo quiero que Escuches esta canción Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección